Bueno, Marcelo, se nos viene la temporada de Pejerrey. ¿Qué novedades hay? Y tenemos la Genovesa. La Genovesa es una caña en tres tramos, se pueden ver, con tres punteras intercambiables de diferente acción de punta, pasajeros de óxido, espectaculares, y la característica de esta es que es de grafito con composición de quebras. La hace mucho más resistente, mucho más liviana, la verdad que es una caña, tenés, con el mango y el grip anti-identizante, o si no, totalmente en corcho. Vienen en 360, 390, 420, es una caña ideal, en tres tramos, más que nada para el transporte, y bueno, y está pensada para la pesca de Pejerrey.